Hola a todos, soy Rubén Emergen y hoy vamos a hablar sobre la mentira del imperio británico, la mentira de la leyenda negra, inventada para desprestigiar a España y a toda su hispaniidad. Un imperio británico que se basó en la piratería para poder sostener su corona. Hay derrotas que nadie conoce y acá las vamos a contar. La leyenda negra antiespañola retrocede en todo el mundo y empiezan a imponerse las verdades sobre las mentiras en nuestra historia. Muchos expertos y autores internacionales reconocen ahora que la colonización española no fue como nuestros enemigos han contado. Quisiera compartir con ustedes este ilustrativo áulo sobre dos maneras diferentes de conquistar por parte de los imperios británico y español. Los conquistadores anglosajones hicieron realidad lo que siglos más tarde no pudo Adolf Hitler, exterminar razas enteras. Los únicos indios de Estados Unidos que no han sido exterminados ni deportados y conservan sus tierras desde hace miles de años son los indios pueblas. La razón se encuentra en que sus tierras están en Nuevo México, que fue territorio de la monarquía española, y por tanto estos indios y sus propiedades estuvieron protegidos por las leyes de indias que promulgaron los reyes de España. Si en el siglo XVI los grabados de Teodoro Edebrae sirvieron para condenar como criminales de guerra a los descubridores y conquistadores españoles, en el siglo XX una nueva técnica de comunicación, el cine y la música, sirvió para darles el título de héroes a los anglosajones. Los conquistadores españoles no necesitaron armas para crear una nueva cultura. La política de expansión colonial británica en la América española a partir del designio occidental. Los intentos colonialistas británicos desde el siglo XVII hasta el siglo XIX en la América hispánica. La política del designio occidental, Western Design, de Oliver Cramwell, en 1654, se fijó como objetivo desplazar al imperio español de sus territorios. Dicha línea de acción prosiguió hasta comienzos del siglo XIX y constituyó una constante en la política exterior británica, dando origen a la concepción imperial. Acciones en Antillas y Sudamérica En Inglaterra Oliver Cramwell, respaldado por el ejército, acaparó el poder absoluto en 1653, siendo nombrado Lord Protector Perpetuo en base al instrumento de gobierno, dando paso al periodo conocido como el Protectorado. Cramwell, como nuevo dirigente del Estado, buscaba un nuevo enemigo exterior para obtener riquezas, expandir el protestantismo y unir a la nación contra un enemigo externo. Inglaterra tenía dos opciones claras, Francia y España. Ambas naciones poseían grandes ejércitos, aunque mermados por luchas internas que recorrían ambos países. Cramwell se decidió por España y elaboró el designio occidental, Western Design, en inglés, que era un plan por el que pretendía quitar a España el imperio que había recabado en América, las llamadas Indias Occidentales, para poder apropiarse de sus grandes riquezas y así poder luchar por la causa del protestantismo en el mundo frente al catolicismo representado en gran medida por la corona española. Inglaterra había tomado la isla de Providencia pero el exitoso ataque español en 1643 logró recuperarla, lo que truncó las intenciones británicas de utilizar esa isla como base para futuras operaciones para tomar más posiciones en el Caribe. Acciones en la América Española. El nombre de designio occidental proviene del designio divino del que creía Cramwell estar imbuido y de la necesidad de expandir el poder británico a costa de un enemigo rico y militarmente disminuido, España. Estos acontecimientos provocaron la guerra anglo-española de 1655 a 1660, que culminó con el Tratado de Madrid, en 1670. El plan de Cramwell proponía atacar a España en el Caribe y evitar una guerra en Europa. El héroe español que nunca han olvidado en Cartagena de India, atribuyen a Blas de Lezo el dicho de que todo buen español debería mear siempre mirando hacia Inglaterra. El almirante español, famoso por comandar con éxito las tropas españolas durante el asedio británico a Cartagena de Indias, Mantuvo durante toda su vida una actitud hostil hacia los ingleses por motivos obvios. Su temeridad le costó a Inglaterra la derrota que más se ha esforzado en maquillar de su historia. La determinación británica por acabar con la hegemonía española era como una especie de doctrina nacional en aquellos tiempos y su vampídica voracidad se sustentaba en un deseo no disimulado de sustituir a España en su papel hegemónico en el escenario internacional, eso sí, con la debida cortina de humo del enfrentamiento religioso para darle al tema una patina de legalidad. En 1655, Jamaica se convirtió en un nido de corsarios cuyo único objetivo y propósito manifiesto era atacar navíos y ciudades españolas en un continuum de erosión permanente a las líneas de abastecimiento que buscaban rumbos propicios hacia la península. La exuberante isla quedó oficialmente bajo la tutela de su graciosa majestad dando cobertura abierta, cuando no apoyó manifiesto, a toda la piratería que transitó por aquellos mares. Especies como el galés Henry Morgan, saqueador de la desguarnecida portobelo, sentían una comodidad que esporádicamente era alterada por las incursiones de los españoles y posterior desalojo del Sancta Sanctorum caribeño de turno, de afuera este la tortuga, Barbados, las Caimano Jamaica. Inglaterra preparó la mayor flota de desembarco que la historia habría de conocer hasta el desembarco de Normandía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El episodio que produjo tan terribles consecuencias se desató cuando el guardacostas español, la Isabela, bajo mando del capitán Julio León Fandiño apresó a otro capitán, este último un contrabandista británico llamado Robert Jenkins, y en castigo le cortó una oreja al tiempo que le decía, ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. A pesar de lo moderado del castigo para las costumbres de la época, Jenkins recogió su oreja y regreso a todo trapo a Inglaterra con ella, eso sí, conservada en un frasco de alcohol. El caso es que le contó a su monarca una historieta muy truculenta dándole una versión totalmente rocambolesca de lo ocurrido, que sólo buscaba caldear ánimos y lavar la afrenta infligida. La soliviantada población de las islas clamaba venganza mientras Jenkins se dejaba querer y su monarca se frotaba las manos con indisimulada satisfacción. Su temeridad le costó a Inglaterra la derrota que más se ha esforzado en maquillar de su historia. Con estos mimbres, Inglaterra preparó la mayor flota de desembarco que la historia habría de conocer hasta el desembarco de Normandía. Doscientos buques y, según diferentes historiadores, en torno a 23.000 hombres, se dirigieron hacia el Caribe con objeto de hacerse con una ruta de paso decisiva en la zona aledaña al Istmo que algo más de un siglo antes cruzara Balboa para descubrir el Océano Pacífico, y cuya caída implicaba ineluctablemente un efecto dominó sobre el resto de los virreinatos en poder de la corona. En octubre en 1739, con el pretexto del incumplimiento de los acuerdos comerciales, derechos de asiento o mercadeo, obtenidos en América por el Tratado de Utrecht, Inglaterra declararía la guerra a España. Tres escuadras británicas muy reforzadas con infantería se dispusieron para el asalto de lo que fuera Menester. Tan seguros estaban del triunfo, que se acuñaron monedas conmemorativas para celebrar lo que se presumía como una gran victoria. Vanitas Omnia Vanitatis. La segunda mayor flota de la historia. En todo el relato de lo que nos han enseñado como la historia oficial y hasta la Segunda Guerra Mundial, sólo una flota la del almirante Eunuco Sienge, al servicio del tercer emperador Min, contó con más efectivos que la dirigida por Vernon, el elegido como responsable para el mayor desastre militar ocasionado a Inglaterra y sin precedentes en la historia hasta ese momento. Durante siglos, la ferrea autocensura inglesa en lo relativo a sus derrotas, ha logrado sustraer al conocimiento público este batacazo, pasando de puntillas por él y disfrazándolo con el eufemismo de la guerra de la oreja de Jenkins, cuando la cruda realidad es que los muertos en combate superaron ampliamente la mitad y más de un centenar de barcos yace en los fondos marinos próximos. Para agravar la situación, algunos miles más sucumbieron a la malaria. No tuvieron mucha suerte ciertamente. El almirante Vernon tuvo la osadía de atacar Cartagena de Indias, una plaza defendida por el vasco Blas de Lezo, y su temeridad le costó a Inglaterra la derrota que más se ha esforzado en maquillar de la larga serie que padeció en los siglos que van del XVI al XVIII. Vernon no tenía ni de lejos la talla de Nelson o Yervis. Su doctrina militar se basaba en la pura superioridad material y numérica, y le faltaba ratonería, concepción estratégica y conocimientos tácticos dignos de mención. Su mediocridad era directamente proporcional a su vanidad. Tenía más de cien pelucas, según y para qué ocasión. No consultaba nunca a los excelentes oficiales que tenía y siempre tuvo la Marina Real inglesa, y, además, solía entregarse al whisky escocés con una devoción inusual, hasta el punto de hundir por abordaje directo una fragata de su propia escuadra a la salida de Portsmouth. El crápula iba como un pincel pero su mediocridad era legendaria. Y así le fue. El gran Blas de Lezo. Enfrente tenía a un vasco de caserío que pasaba largas horas viendo cómo entraban y salían del puerto de pasajes navíos mercantes y de guerra hacia destinos ignotos. Con el tiempo, se embarcaría en una de esas naves. Este hombre ya había perdido una pierna a los 17 años en el combate naval de Vélez-Málaga, tres años después en el sitio de Tolón un ojo y el brazo derecho en otro rifirrafe de los muchos que libró a lo largo de su vida. Lo que seguía teniendo intacto era el valor de irreductible propio de los hijos de esas tierras del norte. Los defensores de Cartagena dieron un testimonio de heroísmo más allá de lo razonable. Tras los muros de Cartagena sólo había un millar de soldados españoles, dos compañías de negros libres, 600 auxiliares indios armados con arcos y flechas y 300 milicianos. Eran un puñado de valientes. Estos defensores, en clara desventaja y en una relación desfavorable de uno contra diez, dieron un testimonio de heroísmo más allá de lo razonable. Tras arrojar los ingleses más de 6 mil bombas y 18 mil balas de cañón sobre Cartagena y perder seis navíos y más de 9 mil hombres e incapaces de quebrar la resistencia de los sitiados, tres meses después emprendieron la retirada llevando en el vientre de sus naves el triste cortejo de los lúgubres lamentos de los miles de moribundos y heridos en aquella desgraciada apuesta de invasión. La malaria se conjuró con los sitiados para rematar la faena. Las difamaciones y calumnias vertidas por el virrey Sebastián de Eslava, que con su incompetente liderazgo no solamente no supo delegar, sino que casi da al traste con la victoria española, llegaron a oídos del rey, que procedió a la degradación de Blas de Lezo. Lezo se consumió por las graves heridas recibidas en un cuerpo a cuerpo en uno de los varios y fallidos asaltos que aguantó Cartagena. Murió en la más absoluta pobreza rodeado hasta el último momento de sus oficiales más incondicionales y de su mujer e hijos. El 7 de septiembre de 1741, rendiría su vida a la creación. Hasta 1760, casi dos décadas después de la gesta, no fue rehabilitado por Carlos III, uno de los pocos grandes reyes que ha tenido la fortuna de disfrutar este país. Huelga decir que después de aquel descalabro, el rey inglés Jorge II prohibió a sus cronistas hacer mención alguna de tamaña de battle. El veredicto histórico a la luz de aquellos acontecimientos no es otro que el de constatar el resultado que puede derivarse de un equipo motivado tras un líder carismático. Blas de Lezo es el ejemplo y la respuesta. Gran Bretaña y su obsesión por el virreinato del Río de la Plata, la Confederación Argentina y la República Argentina. Hasta el presente, el Reino Unido de la Gran Bretaña nos ha invadido en más de 50 oportunidades, utilizando fuerzas militares, comerciales y barra o diplomáticas, inglesas o acompañadas con la de sus aliados circunstanciales como han sido a lo largo de estos 300 años, Francia, Portugal, Italia, EU, Chile, Brasil, Uruguay, la Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas y la Comunidad Europea, siendo precisamente los ingleses los que desde 1711 se han mantenido al frente de todos. Estos atropellos, siempre con el mismo objetivo, el de someternos colonialmente. No vamos a nombrar todas, pero si las más importantes. 1. La Gobernación de Buenos Aires, las Provincias Unidas de Sudamérica, las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Confederación Argentina y la República Argentina, contra el Imperio Británico. A 300 años de sucesivas invasiones militares, comerciales y culturales a nuestro territorio y a nuestros ciudadanos, el Reino Unido de la Gran Bretaña, continúa desde 1711 y hasta el presente con su plan sistemático de apoderarse de nuestro país. Realmente pocos argentinos conocen bien nuestra historia, muchas son las causas de ello, cuestiones políticas, maneras intencionadas de educación a determinados sectores, cipayismo y hasta algún tipo de corrupción, serían solo algunas de ellas. Lo cierto es que a todos nos enseñaron nuestra historia como una conformación de ideas comunes al modelo necesario de nación, dejando de lado lo demás, como si no sirviera, en definitiva una historia muy parcial. La realidad es que, pese a los 300 años de sucesivas. 1. Invasiones territoriales 2. Bloqueos navales al Río de la Plata 3. Piratería y depredación en nuestros mares del Atlántico Sur 4. Ingerencias en políticas internas 5. Interferencias a nuestro comercio internacional 6. Alianzas con grandes potencias en nuestra contra 7. Corrupción de ciudadanos e instituciones nacionales 8. Sembrado de desconfianza, odio y discordia con nuestros vecinos 9. Apropiación de nuestros recursos naturales 10. Compra encubierta de enormes extensiones de tierras argentinas en áreas de frontera y dentro de las zonas de seguridad nacionales 11. Apropiación de nuestra industria básica 12. Interferencias en nuestros polos científicos y tecnológicos 13. Espionaje militar, comercial e industrial 14. Presiones diplomáticas en todas y cada una de las organizaciones y fueros internacionales 15. Amenazas con el uso de la fuerza militar, incluidas las armas nucleares 16. No cumplimiento de las resoluciones internacionales en nuestro favor Las invasiones inglesas al Río de la Plata, 1806 Las causas. Las causas que indujeron a los ingleses a atacar Buenos Aires han sido motivo de profundos análisis cuyas conclusiones nos dicen que varias fueron las razones que indujeron a la corona británica, a tratar de apoderarse de las colonias que España tenía en la América descubierta por Colón en 1492. Fueron ellas en primer término, que las enormes riquezas de las colonias españolas en América, despertaron la codicia del viejo mundo, e Inglaterra, con su ancestral historia de piratería a cuestas, rápidamente se apercibió de los ingentes beneficios que podría obtener si se apoderaba de ellas, aprovechándolo en deble, casi insignificante, de las defensas desplegadas por los españoles en Buenos Aires y Montevideo, para defender sus posesiones, creídos como lo estaban de su invulnerabilidad. Dado el dominio absoluto de los mares, que ejercían en esa época, exponiendo así una prenda de gran valor que estimulaba la vocación pirata del gobierno inglés. En segundo lugar, la necesidad de apoderarse de la gran abundancia de lana, trigo, harina, cuero, clines, sebo, etc. que se producía en Buenos Aires, elementos esenciales para la subsistencia del pueblo inglés, agobiado por el bloque que les había impuesto Napoleón. En tercer lugar, las perspectivas que ofrecía para activar su comercio exterior, la posesión de estas tierras, un mundo de gente lleno de necesidades y hasta ese momento, obligado a un comercio monopólico con España. El dominio de estas tierras era vital para volcar a su favor el destino de la guerra que sostenía con España, ya que eso le permitiría privarla de los ingentes recursos que obtenía, no solo provenientes del río de la plata, sino también los que llegaba desde Chile y Perú, obligadamente despachados desde el puerto de Buenos Aires. Revertir la situación de escasez y hambruna que amenazaba sus posesiones en la colonia del Cabo, cuya conquista definitiva acababa de verificarse. Y finalmente, algo que imponía una pronta decisión para concretar esta expedición, acababa de llegar a Buenos Aires, la nave El Situado, procedente del Perú, transportando los caudales de la Real Compañía de Filipinas, 3 millones de pesos fuertes, que debían ser llevados y que eran una presa que estimuló la codicia de los ingleses, ver las invasiones inglesas a postillas. Y si fuera necesario aportar más evidencias para abonar esta conclusión, baste saber que una de las primeras medidas que tomó Popam, luego de tomar la ciudad de Buenos Aires, fue apoderarse de 1 millón 438 mil 514 pesos fuertes que había en las cajas fiscales y que, sin razón ni justicia, consideró botín de guerra. Una parte de estos caudales se empleó en pagar los gastos de la expedición, otra, según voz corriente entonces, fue repartida entre Berasford y Paapan y el resto fue mandado a Inglaterra en la nave capitana de la flota invasora, Narcissus, junto con un pedido de refuerzos que se consideraba necesario para mantener en su poder la plaza conquistada. Este dinero fue entrado en Londres y conducido al banco con solemne pompa, en carros tirados por seis caballos, teatralmente adornados, el primero, cubierto con la bandera tomada en el fuerte, ostentaba varias banderolas con las siguientes inscripciones, Tesoro, Berasford, Paapan, Buenos Aires, Victoria. Las invasiones inglesas fueron dos expediciones militares enviadas por Gran Bretaña a comienzos del siglo XIX con el objeto de anexar a su dominio, los territorios del virreinato del río de la Plata, que pertenecían a la corona española. Fracasadas ambas, el gobierno inglés, más tarde trató nuevamente en diversas oportunidades de hacer pie en estas tierras, consideradas como una importante fuente de recursos y prometedor destino para la colocación de sus productos. La primera invasión inglesa se produjo el 25 de julio de 1806. Ese día, un poco más de 1.600 hombres entre infantes, artilleros e infantes de marina y alguna piezas de artillería al mando del general William Carveresford, desembarcaron en las playas de Quilmes y desde allí avanzaron hacia Buenos Aires, con la intención de tomar el fuerte y luego la ciudad. Vencida la débil resistencia que las escasas e ineptas fuerzas de las guarniciones españolas pudieron ofrecer, el 28 de junio de 1806, la bandera inglesa flamea en el fuerte y la ciudad de Buenos Aires fue tomada por asalto. 46 días después, las milicias populares criollas, sumadas a las fuerzas que Santiago de Liniers trajo desde Montevideo, lograron reconquistar la ciudad, luego de librar furiosos combates en las calles y desde las azoteas de las casas, una acción que la historia ha recogido como la reconquista y que tuvo como héroe y triunfador indiscutido al mencionado Liniers y a Martín de Álzaga. Liniers y a Martín de Álvarez La segunda invasión llegó el 28 de junio de 1807 al mando del general John B. de Loque. Esta vez, los ingleses alertados por la experiencia vivida en 1806, trajeron 10.000 soldados de infantería y caballería y aproximadamente 2.000 infantes de marina, 26 cañones, 350 caballos, 20 naves de guerra y 90 transportes. Luego de tomar la plaza de Montevideo, el 3 de febrero de 1807, como paso previo a su marcha hacia Buenos Aires, desembarcaron en la Ensenada de Barragán, a 60 kilómetros de Buenos Aires, marchando luego desde allí hacia Quilmes. Nuevamente, a pesar de que entre sus efectivos traían al célebre regimiento 71º Highlanders, fueron derrotados por aguerridas fuerzas defensoras, que se componían de tropas regulares, organizadas luego de la primera invasión y de milicias urbanas, integradas por población que se había armado y organizado militarmente en previsión de que se repitieran este tipo de intentos por parte de Inglaterra u otra potencia extranjera. Finalmente, luego de cuatro días de dura lucha, viendo desvanecidas sus pretensiones de apoderarse de la ciudad, el 7 de julio de 1807, el general Vitello que capitula y rinde sus armas. En todos los puntos, de la ciudad se luchaba con ardor y los combates más intensos se libraron en el retiro, donde la compañía de gallegos pudo defender la plaza durante más de tres horas. Hacia el mediodía, penosamente los ingleses habían podido cumplir con sus objetivos, apoderándose de la residencia, el retiro y la iglesia de Santo Domingo. Pero estaban sitiados en la Quinta de Lorea, en la Casa de la Virreina, y no podían avanzar a más de cinco cuadras sobre el fuerte. En realidad, a esa hora, ya no existía el ejército inglés, eran núcleos aislados que se defendían como podían, tratando de hacerse fuertes en algunos de los pocos edificios que habían tomado y en el curso de la tarde, su situación empeoró. 5 de julio de 1807. Continúa el avance de los invasores que son severamente hostigados. A las 6 de la mañana del día 5 de julio, se reiniciaron las operaciones y a pesar del duro castigo al que eran sometidas, tenazmente siguieron tratando de avanzar hacia el centro de Buenos Aires. Pero al final de un día de cruento combate, solo habían logrado ocupar la Plaza de Toros y la residencia, a costa de sufrir pérdidas enormes, pues debieron no solo combatir con sus armas, sino que también, como había ocurrido en 1806, debieron sufrir el ataque de los vecinos que desde las azoteas, les tiraban aceite y agua hirviendo y toda clase de proyectiles. En 24 horas de combate ya habían perdido unos 2.500 hombres, los defensores también habían sufrido bajas, pero mucho menores, 302 muertos, 514 heridos. Cuando llegó la noche del 5 de julio, los invasores ya tenían la amarga sensación del fracaso de su aventura y sin que nadie lo ordenara, se hizo un alto el fuego. Los invasores habían perdido la mitad de sus efectivos y el pueblo de Buenos Aires, entre el dolor de sus 200 militares muertos y sus no menos de 2.000 civiles muertos o heridos, vivía la emoción de la victoria. Liniers y Alzaga, que habían dirigido la defensa instalados en el Cabildo, decidieron formular una intimación al general enemigo, aunque finalmente se resolvió esperar la madrugada para que un emisario pudiera llegar a los corrales de Miserere, donde seguía Vite Loque, dirigiendo desde lejos la acción. 6 de julio de 1806. Aceptando su derrota, los invasores ingleses solicitan un armisticio. Finalmente, las tropas inglesas al mando del general Vite Loque fueron rechazadas en el segundo intento de invasión a Buenos Aires y el 6 de julio de 1807, proponen un armisticio. El ataque sobre Buenos Aires ha fracasado. Las columnas se encontraron con una resistencia decidida. En cada calle, desde cada casa, la oposición fue tan resuelta y gallarda como se han dado pocos casos en la historia. El plan original era malo y mala fue su ejecución. Fue una empresa sucia y sordida. Así describió el diario The Times de Londres la frustrada invasión al río de la Plata. 7 de julio de 1807. Capitulación de Vite Loque. Finalmente, luego de cuatro días de lucha, viendo desvanecidas sus pretensiones de apoderarse de la ciudad, el 7 de julio de 1807, el general Vite Loque capitula y rinde sus armas. El mismo día 7, se firman los documentos legales que ratifican la capitulación hecha por el ejército inglés que mandaba el general Vite Loque, vencido en las calles de Buenos Aires por las tropas a las órdenes de Santiago de Liniers y Martín de Álzaga, debiendo aquel recibir sus prisioneros y evacuar la ciudad y su territorio en el término de 48 horas y entregar, antes de dos meses, a la ciudad de Montevideo, donde flameaba el pabellón de Gran Bretaña. 7 de julio de 1807. El Cabildo de Córdoba, en su sesión del 7 de julio de 1807, dispuso el festejo con magníficos actos públicos, la reconquista de Buenos Aires. 13 de julio de 1807. Los ingleses derrotados se retiran de Buenos Aires. Después de haber sido vencidas en su ataque a la ciudad, el 6 de julio de 1807, las fuerzas inglesas comandadas por el general Vite Loque, el 13 de julio se embarcan a bordo de la escuadra comandada por el contraalmirante Murray y parten desde el puerto de Buenos Aires con rumbo a Montevideo, para proceder al embarque del resto de las tropas inglesas que aún se hallaban allí y que de acuerdo a los términos de la capitulación firmada en Buenos Aires, debían retirarse de inmediato. Belgrano explica el fracaso de las invasiones inglesas. Pasado ya mucho tiempo después de la segunda invasión inglesa a Buenos Aires, en abril de 1815, Manuel Belgrano cumpliendo una misión diplomática en Inglaterra, tuvo la oportunidad de explicarle gráficamente al brigadier inglés Crawford la razón del fracaso que habían sufrido los ingleses cuando intentaron apoderarse de Buenos Aires en 1806 y 1807, diciéndole que el pueblo, protagonista principal de aquellas jornadas, en medio de los disparos gritaba queremos el amo viejo, o ninguno. Islas Malvinas 1833, es un gaucho contra los piratas. El gaucho Antonio Rivero, símbolo de la resistencia contra la ocupación británica de las Islas Malvinas, nació en 1808 en Concepción del Uruguay, en la actual provincia de Entre Ríos. En 1828 aceptó una propuesta para trabajar como cuidador y esquilador de ovejas en las propiedades que el gobernador argentino en las Malvinas, Luis Bernet, tenía en Puerto Soledad. En enero de 1833, Rivero vio con asombro como la fragata inglesa Clio, comandada por el capitán Oslo, desembarcaba en Malvinas y tomaba posesión de las islas en nombre de Gran Bretaña. Oslo dejó el archipiélago a cargo del capitán Brisbane y del despensero irlandés William Dickson y prosiguió viaje. Bernet regresó a Buenos Aires y el capataz Juan Simón quedó al frente de sus propiedades. La vida entonces se volvió difícil para Rivero y los otros peones, que cobraban sus salarios con vales que el despensero no aceptaba al 100% de su valor. Hartos de esta situación, el 26 de agosto Rivero, otros dos gauchos y cinco indígenas se sublevaron y dieron muerte al capitán, el capataz y el despensero. Luego se instalaron en la vivienda de Dickson y arriaron el pabellón británico. Procedieron entonces a enarbolar la bandera argentina. En enero de 1834, una nave británica llegó a las islas. Enterados de la sublevación, los ingleses persiguieron a Rivero y sus compañeros, que se refugiaron en el interior de las islas. A pesar de la resistencia que opusieron, fueron detenidos después de dos meses de lucha. Se los condujo entonces hasta Gran Bretaña donde el almirantazgo decidió liberarlos unos meses más tarde y transportarlos hasta Montevideo. De regreso al país, Rivero se alistó en las fuerzas federales de Juan Manuel de Rosas. Según varios historiadores, murió luchando contra los británicos, en la batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845. 1.845 Vuelta de Obligado Ingleses y franceses se rinden y deben saludar al pabellón nacional con 21 cañonazos. Siempre me pregunto y siempre me preguntaré ¿por qué en la escuela siempre nos han enseñado con muchísimo detalle cada una de las batallas, cada una de las campañas en las que nos permitieron liberarnos? Y sin embargo, se ocultó deliberadamente durante dos siglos todas las luchas que se dieron contra otros colonialismos que aún subsisten como por ejemplo en nuestras Islas Malvinas. Premeditadamente ocultada desde hace 165 años por la historiografía oficial. En este lugar donde hemos emplazado este monumento histórico estas cadenas recuerdan a las cadenas que por orden del brigadier general don Juan Manuel de Rosas el general Lucio Mancilla y sus tropas cruzaron esas cadenas en el río para que la flota anglo-francesa no pudiera pasar. Corrían tiempos en los cuales como en tantos otros tiempos de nuestra historia de estos 200 años de este bicentenario potencias extranjeras querían dividir nuestro país y apoderarse de nuestros recursos. Buques de guerra como cantaba la canción de Teresa acompañados por buques mercantes porque en realidad venían en nombre del libre comercio pretendían transformar este río y no en lo que es y siempre será un río de la nación argentina. pero iban por más iban por más querían también para poder transformarlo en internacional separar a las provincias de Entre Ríos de Corrientes y de Misiones para conformar la república de la Mesopotamia entonces el río iba a ser internacional y nosotros íbamos a ser menos más chicos pero en esos buques de guerra y mercantes no venían solamente ciudadanos ingleses o franceses venían también ciudadanos de la Confederación Argentina identificados comunitarios que habían emigrado a Montevideo y venían en las mismas naves que iban a invadir su tierra su patria el otro día leía unas letras que decían que esos cañonazos de la vuelta de Obligado se vienen sucediendo a lo largo de la historia en esta división de los que amamos y queremos a nuestro país y de los que muchas veces sin darse cuenta dándose cuenta se convierten en serviles y funcionales a los intereses foráneos la valentía de esos hombres la decisión de Rosas la del general Mancilla soldado con honor que al frente de sus tropas comandó la batería de la vuelta de Obligado tenía la tarea sabía que no podía impedirlo por la superioridad numérica militar y de todo tipo que traía el invasor que había que debilitar a los luchas mercantes por eso las cadenas y mientras no podían pasar eran atacados de las costas en una verdadera guerra de guerrillas que se dio aquí y río arriba y luego cuando volvieron tuvieron que rendirse tuvieron que saludar al padellón nacional con 21 cañonazos pese a que eran muy superiores en tecnología y en armamento pero se enfrentaron con militares y pueblo unidos en un solo fusil en un solo cañón de las marchas y contramarchas que tiene la historia en la región porque la historia no se escribe con regla escuadra y con paz en 1982 aviones argentinos hunden y dejan fuera de combate a más de 15 embarcaciones británicas nacen los verdaderos haces del viento los pilotos argentinos una pesadilla para la corona usurpadora héroes argentinos y El presidente del grupo de batalla naval explicaba la retirada de la flota por varios días y decía Lo que pasó es que desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina No fue error mío, cualquiera en mi lugar hubiera actuado como yo Nada se pudo hacer contra la persistencia de los pilotos argentinos Fue algo extraordinario, aparecían por todas partes Las bombas no explotaban porque no estaban previstas para ese tipo de blanco Tuvo que ser todo improvisado en los días previos Cuando se tuvo conocimiento de que Gran Bretaña mandaba a la flota Sacamos nuestros aviones a hacer pruebas con los destructores 42 de nuestra armada Si las espoletas de las bombas hubiesen sido correctamente armadas No me cabe ninguna duda de que hubiésemos perdido Hubiésemos perdido el doble de buques de guerra, anfibios y mercantes A pesar de los desaciertos y de las bombas que no explotaron Los aviones argentinos debilitaron a la flota británica Después de 5 días de intenso combate El almirante Woodward estuvo a punto de comunicar a Londres que la guerra estaba perdida Consideré seriamente la posibilidad de llamar a casa para decir que habíamos perdido La situación parecía indicar que pronto estaríamos fuera de juego En algún momento hay que comenzar a pensar en terminar con todo Mientras tanto los ataques aéreos de Argentina continuaban En total 7 buques británicos se hundieron Y una docena más fueron dañados Como las bajas comenzaban a aumentar Las tropas británicas se movieron por tierra hacia la capital de Stanley Atrincherados Los soldados argentinos ofrecieron una resistencia tan feroz como esporádica Por fin, después de 3 semanas de duras luchas Los británicos aseguraron las tierras altas alrededor de Stanley Y el 14 de junio los argentinos se rindieron La inverosímil guerra había terminado Y para los comandantes británicos fue justo a tiempo Si los argentinos no se hubieran rendido el 14 de junio Nosotros hubiéramos fracasado como el 21 de junio Una semana después Estábamos agotados y los barcos estaban agotados Y los sistemas de ingeniería estaban agotados Y las armas estaban agotadas Estábamos todos agotados realmente Como ellos Pero ellos se agotaron primero La oposición, menos mal Finalmente el 21 de mayo Comenzaba la última etapa de la guerra con el desembarco en la bahía de San Canchos Con la colaboración del comandante Ewing Southby Taylor Quien conocía el lugar por haber prestado servicios en Malvinas El general Jeremy Moore había decidido que ese era el lugar ideal para su desembarco Los primeros avances de las lanchas de desembarco habían sido positivos El lugar no estaba minado y parecía que sería un arribo relativamente sencillo Pero con las primeras luces de la mañana El teniente primero Carlos Daniel Esteban Visualiza uno de los barcos y da aviso Un Air Maki 339 de la aviación naval Realiza un vuelo de reconocimiento por la zona Y bien superé las primeras alturas Donde estaban las posiciones del batallón 5 Ya comencé a observar acciones de combate Había un helicóptero incendiándose Tropas de infantería desparramadas Corriendo por el campo Y un helicóptero dándole apoyo El aviador naval ingresa al estrecho de San Carlos Divisa un helicóptero en vuelo estacionario Para alertar sobre posibles ataques aéreos Me preparo para atacar ese helicóptero Y ya me preparo para disparar Observo todo el despliegue naval inglés Sobre el establecimiento San Carlos Rápidamente descubre que en el lugar había por lo menos media docena de buques ingleses Con el piloto inglés nos alcanzamos a mirar En ese momento recién el NB Kripa realiza un brusco giro a la izquierda Pasando a escasos metros del helicóptero El helicóptero de la Fuerza de Tareas Británica Alerta a los buques advirtiéndoles Que un jet argentino va hacia ellos Maniobrando su Aermak y Kripa Somete a su avión a varias G negativas Respondiendo de manera efectiva Una vez que entro en la corrida de tiro El buque comienza a tirarme Y yo con cañones y puestos solamente podías producirle daños muy pequeños Entonces mi intención era tratar de dejarlo fuera de servicio al buque Que decide atacar todo su sistema de radares, de radios, antenas Volando en forma rasante se coloca en posición de disparo Contra el primer buque que cruza frente a su mira de tiro Destas de que la fuga en nosotros Tiendes un cuerpo De nuevo, desde que el club se confira en pulsación Ahora11幹é Una vez que no las películas Él se respecta La fecha Leyda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con la colaboración del comandante Ewing Sadby Taylor, que conocía el lugar por haber prestado servicios en Malvinas, el general Jeremy Moore había decidido que ese era el lugar ideal para su desembarco. Los primeros avances de las lanchas de desembarco habían sido positivos. El lugar no estaba minado y parecía que se veía un arribo relativamente sencillo. Pero con las primeras luces de la mañana, el teniente primero Carlos Daniel Esteban visualiza uno de los marcos y da aviso. Un Armaki 339 de la aviación naval realiza un vuelo de reconocimiento por la zona. Y bien superó las primeras alturas donde están las posiciones del batallón 5, ya comencé a observar acciones de combate. Había un helicóptero incendiándose, tropas de infantería desparramadas corriendo por el campo y un helicóptero dándole apoyo. El aviador naval ingresa al estrecho de San Carlos, divisa un helicóptero en vuelo estacionario para alertar sobre posibles ataques aéreos. Me preparo para atacar ese helicóptero y ya me preparo para disparar. Observo todo el despliegue naval inglés sobre el establecimiento San Carlos. Rápidamente descubre que en un lugar de la ciudad había por lo menos media docena de buques ingleses. Con el piloto inglés nos alcanzamos a mirar. En ese momento recién el NB. Kripa realiza un brusco giro a la izquierda, pasando a escasos metros del helicóptero. El helicóptero de la Fuerza de Tareas Británica alerta a los buques advirtiéndoles que un jet argentino va hacia ellos. Maniobrando su Aermak y Kripa, somete a su avión a varias G negativas, respondiendo de manera efectiva. Una vez que entro en la corrida de tiro, el buque comienza a tirarme. Yo con cañones y cohetes solamente podía producirle daños muy pequeños. Entonces mi intención era tratar de dejarlo fuera de servicio al buque, es decir, atacar todo su sistema de radares, de radios, antenas. Volando en forma rasante se coloca en posición de disparo contra el primer buque que cruza frente a su mirada de tiro. Tuve que recobrar muy fuerte mi avión con mucha fuerza para no pasar y cortar sus antenas. Una vez realizado el ataque Kripa, vuela entre medio de toda la flota británica. Las unidades y los efectivos abren fuego por temor a impactarse entre ellos y el piloto argentino logra escapar. Entonces voy escapando sobre la península esta hasta salir del alcance de tiro de ellos y ahí teóricamente tenía que volver. Pero pensaba que si volvía a Puerto Argentino y decía que había muchos buques, nadie iba a pensar que había la cantidad que yo había visto. Así que hice una órbita en ese lugar y en el anotador de rodillas que teníamos hice un croquis posicionando los buques que yo vi en ese momento. Escuchamos que se aproximaba Kripa con el avión. Yo cuando voy aproximándome pedí que fueran preparando armamento. Cortó motor y el avión seguía desplazándose cuando ya se había bajado y ahí comentó todo lo que había visto, muy a las apuradas obviamente. Me cargan en una camioneta y me llevan al comando a que yo pase la información que tenía. Tras su arribo al aeropuerto de Malvinas y pasar un informe detallado de la situación, todas las unidades aéreas de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina se preparan para realizar ataques a los objetivos navales que se encuentran en la zona de desembarco.